Pues imagínate, decidí, me quedé auténticamente flipando, porque además me lo comunicaste en un día, como te conté, que estaba muy triste y aquello fue un revusivo, muy emocionada ese momento y todo el tiempo que ha pasado desde entonces hasta ahora, pues imagina, estoy como en una nube, mi experiencia con Círculo Rojo es excelente, estoy encantada porque sois la editorial para mí, líder y además muy profesionales y es que todo lo que diga de vosotros se quedará corto, estoy muy encantada con Círculo Rojo.